Si lo nuestro fue una aventura, fue una locura que no acabó En la bahía mirándonos, volvamos al día en que estábamos Besándonos, amándonos, diciéndote cosas de amor Mala mía si no entendías lo que teníamos tú y yo Sé que tu boca nunca olvidó ese verano en que estábamos Besándonos, amándonos, esta canción es de los dos Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche De besos de tequila con roce, te juro que he intentado olvidarte Pero no sé, aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Con besos te quitaba ese volte, solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche Volvamos esa noche Volvamos esa noche Me conocí contigo y ahora no me consigo Cuando te fuiste no perdiste y sin ti yo estoy perdido Y ahora con la botella, vuelvo a llamarla a ella Que tú me insistes que estoy triste, te juro que cuando estemos juntos Vamos a besarnos, que solo vive una vez en la vida Vamos a querernos, emborracharnos Con una noche de esas que no se olvidan Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche De besos de tequila con roce Te juro que he intentado olvidarte Pero no sé Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche Con besos de tequila con roce Solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche Volvamos esa noche Volvamos esa noche Volvamos esa noche